Amigos, aquí estamos en directo de esto que se llama el Sin Codificar Fest Les voy a presentar a un gran colaborador, un gran hombre del rock Una persona maravillosa, un alguien que tiene que estar aquí presente Señoras y señores, Francis Polatti, a lado mío Hola, Francis Hola, Francis, soy un video para poder hablar con la voz de cantante En este festival vamos a escuchar y ver toda la música que vos en tu casa no podés Y hoy siempre vas a lograr Así es ¿Cómo estás, Alejandro? Estoy maravilloso, estoy maravilloso Les pregunto a los muchachos Si van, si cuando llegue algún artista por dentro de nosotros Nos pueden ir avisando Pipo, ya pasó algún artista, algún famoso por allí Ha llegado la gente de Catachupo Mucho También Albas, está llegando Nicola Hansunsen Justin Pippa Artista del carajo Luisa Culioc Y muchos artistas más Natalia Oreilo ¿Sí? Alejandro, te ha tocado cubrir muchos festivales a la hora de toda tu carrera Te ha tocado cubrir de todo Caballos también alguna vez Pero vos quizás Que no tuvo algún problema en la vida Yo creo que este debe ser el festival de unos festivales más rockeros que te ha tocado cubrir Estoy seguro Absolutamente Absolutamente Los artistas, la lista de artistas invitados Es tan larga que... Es tan larga como la alfombra de los grámenes Si me permiten un segundo Vamos con la apertura oficial del Cinco Edificar Fest Señoras y señores Este es el Cinco Edificar Fest 2012 Para la gente de Latinoamérica que no hable inglés Lo entendieron maravilloso Señoras y señores con ustedes Los ratones ¡Para la gente de Latinoamérica que no hable inglés! ¡Para la gente de Latinoamérica que no hable inglés! No, no ¡Para la gente de Latinoamérica que no hable inglés! ¡No, no, no! ¡De pues a mi me escuchas! No, no... ¡Para la gente de Latinoamérica que no hable inglés! No, no, no... ¡Para la gente de Latinoamérica que no hable inglés! ¿Cómo vamos a estar tocando en esa condición? Una niña la hace de acá parado arriba de un capo a mi lado. ¿Está loco? ¿Qué nos vamos a ir ahora? Que nos están esperando afuera. ¡Los ratones para abajo! 4, 5, 6, 6, 2, están esperando los ovnis afuera. ¿Cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir por el bar. Bueno, muchachos, ustedes ahí en el escenario número 4. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos aquí en el personal, no personal a las pindongas. Sin codificar, FESTE 2012. Son cosas que suceden, tú sabes. Está viniendo gente, está viniendo gente. Atención, atención, atención. No hay más lugar, gracias. ¿Qué tal? Bueno, la verdad para nosotros es un placer estar aquí en este festival, ¿no? ¿De dónde es? Somos este... Catupichu Pachu. Catupichu Pachu. Catupichu Pachu. Número 4 en el banque. No sé de dónde, pero número 4. Es Raíble. Fuera, Catupichu Pachu. ¡El Rodrigo Espector! ¡El Tano Vena! Vamos a... Hay llamados. ¿Llamados? Sí, acá están escritos. ¿Los nombres? ¿Hablamos castellano? Claro que sí, hermano. Yo soy mexicano. ¿Tenoxiclán? Sí, chau, chau. Te vamos a explicar. Realmente éramos tres, pero bueno, resulta que el autorista se nos fue, por eso queríamos dos, somos Catupichu Pachu. ¿Pero por qué la golita tú tú no es un problema con la golita tú? Claro que sí, no vi, no es muy simpática ella. Ella se llamaba Marga. Ah, Marga. Marga. Marga, sí. Y después teníamos una que nos muteaba. Era, ah, Greta, creo. ¡Ah, Greta! ¡No, no, 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 no. Bueno, muchachos, alguien está cantando en el escenario 2, en este 5 de Ficar Festa, no sé si ya le tenés quién es. Sí, en el escenario número 2 está Valeria Gris. ¡Gracias! 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 ¡Lindos! A mi lado siempre tú, no es más fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. ¡Gracias! Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. ¡Gracias! Más, me das cada día más, y aleluya por el modo que tienes de amar, y más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar. ¡Gracias! ¡Fuera ahí! El 5 de Ficar Fest, en este escenario, Valeria Gris. ¡Bien, eh! Bien muchachos, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver este festival cómo se está desarrollando, amigas. Vamos a ver Danilo, y eso se supone a salar. No, fuera, fuera. No se entendió. Ah, sí, no se entendió muy bien. Daniel Grisman también llamó, está llegando para acá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, gracias Daniel! ¡Nos queremos y lo necesitamos! Bueno, en cualquier momento me avisan si... Si pasa alguna otra personalidad por donde están ustedes. Aquí se queda Valeria. Si alguien quiere... Perdón, Valeria, necesito esto. Porque me has detrás de otro lado. ¿Está bien, Valeria? Sí. Valeria Grinch, el aplauso para Valeria. Eso es. Vuelvo un segundo para allá, Arepico. Vuelvo un segundo. ¿Hay una deuda? Sí, decime. Estaban por venir los Silver Salons. No vienen, no vienen. No van a dar mierda. Los Silver Salons. Pero bueno, tenemos a falta de los Silver Salons. Señoras y señores, el próximo escenario. El perro de... No, contra... El 5 de picarca. El problema de retraso. El 5 de picarca es... Alexander. La mancha de Ronaldo. La mancha de Ronaldo. Vamos a verlo. La mancha de... El sol. El sol. Los de tuya. Siempre fui al marco. Vas a vivir calavera. Siempre de la mano. De tu amigo el dolor. La mancha de Ronaldo. Vas a vivir calavera. Siempre de la mano. De tu amigo el dolor. No. No. El aplauso para Ronaldo. Miren. Perdón, perdón, perdón. Tremenda la participación. Esta es la auténtica mancha de Ronaldo. El sol. Estás pisando a Ronaldo. El problema que la casa... De yo te sé es problea. Bueno, va pasando varios artistas por este escenario. ¿Qué va pasando por ahí, muchachos? ¿Por acá nada? Nada, nada. Por acá. Sí, nada. El sí tiene algo. Acá va a tomar un amigo personal. Bruce Willis. Y dijo que también... ¡Epa, vepa, vepa! Ahí entra ahí, chico. ¡Ha llegado! ¡Cae! 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 El nombre... El nombre sin vértigo. Así es. ¡Cae! ¿Cómo se llama? Se llama Cae. Se llama Cae. Sale, ¿eh? Automático. Se llama Cae. Cae. Es Cae. 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 Es buenísimo. El nombre sin vértigo. Él es Cae. Siempre quise hacer. Arriba. Arriba. Cae. Es maravillosa. Una música. ¡Qué artista, por Dios! ¿Cómo estás, Cae? Cada día una sorpresa. Así da gusto. Levanto las manos. En el sesiento con la canción que nos canta. ¡Cae! ¡Qué bien, Cae! Alessandro, estoy emocionado. Gracias, Cae. Gracias, Cae. Gracias, Cae. Gracias, Cae. Gracias, Cae. ¡Ay, qué... Una cosa increíble. Sigue adelante tú, muchachos. Cae, vamos a presentar un artista que acaba de llegar al escenario número 2. En el escenario número 2. Pero antes, aguantenme un segundito porque tengo esta recomendación, ¿eh? Si artrosis y dolores están atacando tu cuerpo, ArtroStrop, la marca que sabe de dolor, presenta ArtroStrop Gel. Una de las novedades va para aplicarte directamente la zona afectada. ArtroStrop Gel y chau, dolores musculares. Articulares de espalda, de cuello o de tendones. Tenés que usar ArtroStrop Gel. Hace poco en el dolor y actúa, ¿verdad? ArtroStrop Gel, canita, hasta tres veces por diez. Y ahora ArtroStrop Gel presenta una novedad para aplicarte directamente en la zona del dolor. ArtroStrop Gel, que hace poco en tu problema y actúa, ¿verdad? Gracias, amigos de ArtroStrop Gel. ArtroStrop Gel, me dicen que está llegando otro artista al escenario número 2. Así que lo voy a estar presentando. Ale, creo que tenés vos en la grilla con Pipo ahí, ¿no? Aquí lo tengo, aquí lo tengo, queridos amigos. Aquí, en este bonito, sin codificar los festivales. Lo dije bien, lo dije bien. ¡Todo bien, lo dije! ¡El señor! ¿Estás codificado? ¡El señor! ¡El festival! ¡Luz! ¡Ven a Luz Gossi! ¡Bien! ¡Ven a Luz Gossi! ¡Ven a Luz Gossi! ¡Cabrón! ¡Teta Perro! ¡Esto todo está chequeado! ¡Ven a Luz Gossi! ¡A 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 Luz Gossi! ¡Teta PerroStrop Gel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hemos traído esto para lo que hicimos! ¡Bienvenido al 5 de Ficar Fest! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¿La pasa bien? ¡Muy bien! ¿Está contento de estar aquí? ¡Feliz! ¡Sí! ¡Feliz de la vida! ¡Es el 5 de Ficar Fest 2013! ¡Muy bien! ¡Soy un reto frío! Che, este... Este verano viajá con Buenas Vibras Viajes, con todo incluido y pagando en pesos. Buenas Vibras Viajes, empresa número uno en turismo para jóvenes que lleva a los mejores destinos del país. Además, si decís que venís de parte del 5 de Ficar, obtenés un voucher de 250 pesos de descuento al destino de la Argentina que vos elijas, gracias amigos, de Buenas Vibras Viajes. Buenas Vibras Viajes, la empresa número uno en turismo para jóvenes, te invita a viajar con todo incluido y disfrutar de más diversión, más amigos y las mejores fiestas. Florianópolis, San Rafael, Pariloche, Salta y Jujuy, El Calafate y muchos destinos más. ¡Vircanos en internet! ¡Qué gracias amigos de Buenas Vibras! ¿Usted quiere decirnos algo antes de la despedida? ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Pauldirector, ¡no saqué el Zocalo o nada eh! Yo los condés que todo está tapado ahí porque me da miedo la huida de Vega ¡Chau! ¡ No, 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 no...! ¡Nooo! ¡Skrä calロ! No, 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 no... ¡Ey! ¡Ahora vamos al Escenario Número 4, muchachos con ustedes, nuevamente eh! Así es, están va a pasar una autentica cara nueva, recién... ¡Quédate! ¡Una maravilla! ¡Que!